Las mujeres pueden llegar a ser obispos, o se dirá obispas, no sé, ¿verdad? Pero lo concreto es que la Iglesia Anglicana aprobó ayer que las mujeres puedan llegar al rango de obispos. Durante el sínodo general de la Iglesia en Inglaterra, se aprobó por amplia mayoría que las mujeres también puedan ser consagradas como obispos. La decisión muy criticada por el sector tradicionalista de la Iglesia, que considera que hay una orden divina de mandato de los hombres, está en vigencia. El obispo de Canterbury aseguró que la votación marca el inicio de una nueva manera de estar en el templo. Una determinación similar se dio hace 20 años cuando la Iglesia Anglicana aprobó que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio. Aunque la congregación emprenda reformas de este tipo, cada vez cuenta con menos adeptos en Inglaterra. Se calcula que en aquel país, con 61 millones de habitantes, la cifra de fieles que asiste a los oficios dominicales cayó al millón.